Hola amigos, muy buenas tardes, paso a desearles un buen día, muchas bendiciones y bueno, quiero compartir con ustedes un tutorial de una canción que para mi marcó una época muy bonita de la música de Vallenato. Y me trae recuerdos como de mi infancia, de una época muy especial para mi, se llama A un Cariño del Alma, de Diomedes. Se la quiero dedicar también a una persona que ya no está entre nosotros, ella se llama Dolores María Pacheco, ella era mi abuela. Agradecerle por el apoyo que me dio, fue la que me regaló mi primer acordeón y siempre me animó a que siguiera adelante con esto de la música. Sigo aprendiendo y nunca voy a tener como pagar lo que hizo por mí. Entonces allá donde está, deseo que esté bien, que esté muy feliz en su otra vida y sé que así lo es. Entonces, manos a la obra. Miren el efecto, es como una apoyatura, primero. Trino. 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 Trino Abrimos aquí Cerramos Estas tres Ahora estas tres abriendo Estas tres cerrando Regresamos donde estábamos Estas tres abriendo Estas tres cerrando Dos veces Acá estas tres Y una vez estas tres cerrando Ahora la parte que sigue Abriendo estas tres Efecto de arriba hacia abajo Cerramos aquí Estas tres Abrimos Abrimos estas tres Cerramos estas tres Abrimos Abrimos estas tres Y cerramos estas tres Perdón Terminamos abriendo acá Menacería Estos completos son así Abrimos Abrimos Y abrimos Lo voy a repetir Empezamos con estas tres Abriendo Cerramos Abrimos Abrimos estas tres Abrimos estas tres Cerramos estas tres Abrimos estas tres Abrimos estas tres Y abrimos Ahora cerramos aquí Y cerramos estas tres Y cerramos estas tres Y cerramos estas tres Abrimos estas tres Y cerramos estas tres Y cerramos estas tres Esto repite lo mismo que hicimos al principio Que fue Y abrimos Y cerramos con esto Terminamos con esto cerrando Cerramos 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 Abrimos Cerramos Cerramos aquí Rápido sonar Así Sigue Otra vez Repito Por ejemplo Esta parte Este pecho Así Repito Repito Cerramos Otra vez Cerramos Cerramos Por ejemplo El efecto Que llevo aquí Mantengo esta nota Mantengo esta nota pisada Mientras muevo estas dos Y eso da este efecto Mírenlo ¿Qué hago? Bueno Esta es la intro Ya les estaré explicando Lo que es el intermedio Muchas gracias 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 Gracias